El verdadero objetivo de Freezer para el final del torneo de poder. Freezer ha sido un personaje muy misterioso en el torneo de poder. Desde que fue reclutado para el pelotón de torneo del poder del universo 7, vimos lo sombrío que parecía. Siempre ha sido malvado, y no creo que eso vaya a cambiar. En el episodio pasado de Dragon Ball Super, vimos como atacó a Gohan, porque lleva un rencor contra los Saiyans. Pero, en realidad estaba tratando de engañar a Frost, y eliminarlo del torneo de poder. Si bien logró hacerlo, esto nos demostró dos cosas. Primero fue que nunca debes intentar traicionar a alguien como Freezer. No confía en nadie, tal como él dijo. El segundo fue algo que Kijin mencionó sobre matar a Gohan. Dijo que si Gohan no hubiera entendido el plan de Freezer, entonces realmente habría matado a Gohan. Esto realmente me hace preguntarme lo que Freezer ha estado planeado para el final del torneo de poder. Con la cantidad de atención que está recibiendo, podemos ver que Freezer podría ser una de las últimas personas sobrevivientes en el torneo de poder. Incluso el Kaioshin, y Whis, han pensado que Freezer podría traicionar el universo 7. Pero divago. Creo que no traicionará al universo 7, al menos no hasta el final del torneo de poder. Si Freezer traiciona al equipo, y luego pierde, puede 100% esperar que Beerus lo borre de la existencia. Por lo tanto, si Freezer tiene un plan, tendrá que tomar un camino diferente, y en realidad ganar con sus propios poderes. Pero, ¿qué quiere exactamente Freezer? Pienso que Freezer quiere matar al dios de la destrucción, es decir, a Beerus. Pero, ¿es eso todo lo que quiere? No creo que sea eso. Incluso si él mata a un Kaioshin y a Kaisin, habrá nuevos, y probablemente no lo beneficiaría tanto. Pero, al comienzo del torneo de poder, él sugirió que un día, él sería el que gobernaría sobre los senos. En mi opinión, se está configurando como un personaje muy importante en Dragon Ball Super, o de lo contrario no sería traído de vuelta tantas veces. Si Freezer consigue hacer un deseo de las bolas del dragón, entonces pienso que él elegiría tener la energía última. Seguramente, eso es lo que está planeando y con las Super Dragon Balls, puede desear cualquier cosa. Estoy seguro de que algún día Freezer traicionará al Universo 7. Hasta entonces, se mantendrá con el equipo, y tomar la carretera segura con Beerus, porque un error, y se borrará por completo. ¿Cuál crees que es el objetivo de Freezer? Házmelo saber en la sección de comentarios abajo. Si estás mirando este video en Facebook, me harías un favor si visitas mi canal de Youtube que dejaré en la descripción. Sin más nada que decir, espero que les haya gustado el video. Esto fue Series Lines, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!